Hola. ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a aprender a decir cumplidos y a recibirlos. Porque todos tenemos algo bueno que decir a los demás o que nos guste de la otra persona. ¿Están listos para ver diferentes ejemplos? Vamos a verlos. En este primer ejemplo voy a hacerle un cumplido a Pamela porque me gusta mucho su sombrero. Este tipo de cumplido aplica para un objeto que nos gusta. Vamos a verlo. Qué bonito sombrero. Gracias. Te ves muy guapa. Gracias. ¿Dónde lo compraste? Lo compré en San Miguel de Allende. Ay, yo quiero uno. Cuando quieras, te lo presto. A ver. En este ejemplo, Juan y yo estamos platicando. Pero yo estaba muy triste. Y Juan es una persona muy alegre. Voy a decirle un cumplido de su personalidad. ¿Están listos? Vamos a verlo. Ya, no estés triste. Ay, muchas gracias. De verdad que siempre que hablo contigo me hace sentir muy feliz. Eres una persona muy alegre. Siempre estás con una sonrisa. Y eso me encanta de ti. Gracias. Cuando quieras te hago reír. En el siguiente ejemplo voy a hacerle un cumplido a Pamela porque me dio un regalo que ella misma hizo. Es muy talentosa haciendo esculturas. Vamos a verlo. ¿Me lo regalas? Sí. Muchas gracias. Eres muy talentosa. Me gusta mucho cómo dibujas, cómo pintas. Eres muy creativa. Gracias. Muchas gracias y felicidades. Y bueno, ya aprendieron a decir diferentes cumplidos. Ahora los queremos invitar para que ustedes hoy le digan un cumplido a algún familiar o algún amigo. Y si les gustó el video denle like y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en otro video. Bye. Las historias que suceden en la vida. Compartimos aventuras y alegrías. Buena gente, buenos días, buena vida.